¡Qué bonito par de ojitos que vi por la nopalera! ¡Qué bonito par de ojitos que vi por la nopalera! ¡Qué bonito par de ojitos que vi por la nopalera! ¡Qué bonito par de ojitos que vi por la nopalera! ¡Qué bonito par de ojitos que vi por la nopalera! ¡Qué bonito par de ojitos! ¡Qué bonito par de ojitos!